Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Si una persona natural que vende bien esos servicios grabados con IVA y que opera como no responsable del IVA supera a la mitad del año fiscal los ingresos que le obligan a convertirse en responsable de hecho impuesto, debe empezar a generar el IVA solo a partir del comienzo del año fiscal siguiente. Ok, entonces las personas naturales del régimen ordinario, régimen simple, que están operando como no responsables del IVA, les toca estar cumpliendo los requisitos del parágrafo tercero del 437 del estatuto tributario, de que tienen que mantener los ingresos por debajo de 3.500 VT, listo, las consignaciones, no tener negocios bajo franquicias, son un montón de requisitos, pero entonces aquí están hablando de que a la mitad del año superó los ingresos, o sea que vamos a entender que superó los 3.500 VT, ¿qué va a pasar? Hay que mirar lo que es el 508 raya 1 y 508 raya 2 del estatuto tributario, ¿sí? Vamos hasta allá y se dice lo que le va a pasar a alguien que de pronto a la mitad del año superó los topes por operaciones grabadas con IVA. A ver, 508 por aquí me acerco. Entonces, aquí está, vamos a leer el 508 raya 2, tránsito a la condición de responsable del impuesto. Los no responsables del impuesto sobre las ventas IVA pasarán a ser responsables a partir de la iniciación del periodo inmediatamente siguiente a aquel en el cual dejan de cumplir los requisitos establecidos en el parágrafo 3 del 4.37 de este estatuto, salvo lo previsto en el inciso 2 de dicho parágrafo, en cuyo caso deberán inscribirse previamente a la celebración del contrato correspondiente. Entonces, en términos generales, si dejan de cumplir los requisitos del parágrafo 3 del artículo 4.37, tienen que pasar a ser responsables del IVA a partir de la iniciación del periodo siguiente. Ese periodo siguiente es el bimestre inmediatamente siguiente. Entonces, si alguien alcanzó, por ejemplo, entre enero y agosto de 2022, ya en agosto superó los 3.500 VT de operaciones grabadas con IVA. Entonces, ya le toca a partir de septiembre, octubre, empezar a generar el IVA y empezar a declarar bimestralmente ese resto del año 2022. Ya será en enero del 2023 cuando pueda de pronto cambiarse a periodicidad para trimestral. Pero ya lo que es el resto del año 2022 tiene que generar el IVA, ¿sí? Y hacerlo de forma bimestral en ese resto de fracción del año. Y eso también es coherente con lo que dice, por ejemplo, esta parte de acá, el 508 raya 1, ¿sí? Donde dice que es un cambio ya por la administración. Y dice, el nuevo texto es el siguiente, para efectos del contrato tributario, la administración tributaria podrá viciosamente reclasificar a los no responsables en responsables cuando cuente con información adjetiva que evidencia que son responsables del impuesto. Entre otras circunstancias que formalmente se cambia establecimiento de comercio. Bueno, ustedes acaban de leer eso, pero la parte final dice que cuando la DIAN le hace esa reclasificación a una persona natural volviéndolo responsable del IVA, entonces dice, la decisión anterior será notificada al responsable detallando la información adjetiva que lleva a tomar la decisión. Contra la misma no procede de recluso alguno y a partir del bimestre, bimestre siguiente, ingresa al nuevo régimen. Entonces, tanto si el contribuyente mismo es ordenado y se da cuenta que ya se pasó el tope de los ingresos a lo largo del año, como si es la DIAN la que lo detecta y dice que está obligado a pasarse al grupo de los responsables del IVA a generar el IVA, esa tarea empieza a partir del bimestre siguiente.